Sí, esta es una selección que se hace todos los años en todas las provincias, digamos. Nos toca ahora nosotros aquí en Entre Ríos en la búsqueda de una obra de nuestra provincia que represente a Entre Ríos en lo que va a ser la próxima fiesta nacional del teatro el año próximo en Tucumán. La convocatoria se hace previamente, es abierta a todos los grupos de la provincia que quieran participar, por eso nunca sabemos cuántas son las que se presentan. Este año nos vimos un poco superados, digamos, en el número. Pero son 24 los elencos que van a estar formando parte de esta competencia, digamos. Y bueno, como vos decías, arrancamos hoy, martes 10, hasta el martes próximo 17. La programación completa está publicada, digamos, en el Facebook del instituto, que es INT Entre Ríos, ahí para ver bien los horarios y las salas. Pero bueno, son cinco los espacios que este año van a estar participando, digamos, también en la selección, que es en la vieja usina. Se van a utilizar los dos espacios, en la sala de teatro, en Metamorfosis, en la Casa de la Cultura y también en el Teatro 3 de Febrero va a haber una función a la mañana para escuelas secundarias. ¿Todo es en simultáneo prácticamente? No puede ser en simultáneo porque hay un jurado que va a ir saltando de una obra a la otra. Así que están los horarios programados para que se termine una y hay tiempo para irse a la siguiente. ¿Y cuándo arranca todo esto? Esto arranca esta tarde, a las 4 y media, en la sala de arteatro, con una obra infantil, que es esto, es puro cuento, que es de aquí, de Paraná. A las 20.30 en la Casa de la Cultura va a estar Quien Hay, que viene de Concepción del Uruguay. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Es una obra muy visitada, digamos, por distintos elencos, no solo aquí en la provincia, sino en todo el país. Y a las 22 está Remanente de Invierno en la Sala Metamorfosis, en calle Alameda de la Federación. Esa es la primera jornada, después seguimos hasta el martes próximo. ¿Cómo es esta selección? ¿Está abierta a todo el público? ¿Quiénes pueden asistir a ver estos espectáculos? Sí, el público, digamos, está más que invitado a formar parte. Incluso puede participar en lo que es el premio del público, digamos, a la salida de cada una de las obras. Vamos a estar con la urna, repartiendo los votos, y ahí van poniendo su puntuación. Y, bueno, luego el promedio más alto se llevará ese premio, ese aliciente, digamos, de ser la elegida por el público. Y el jurado, como decíamos, aparte, va haciendo su evaluación. Y una vez que termina, al otro día que terminó las distintas presentaciones, ya dan a conocer el nombre de la obra ganadora. ¿Cómo está compuesto este jurado? Son tres los integrantes. Hay dos que son propuestos por el Instituto Nacional del Teatro. Uno es Horacio Martínez, que viene de Venado Tuerto. El otro es Raúl Dayut, de aquí, de la provincia, de aquí de Paraná. Familia de artistas y actores. Y la otra es Jimena González, que es propuesta por la comunidad teatral. Así como las obras se presentan, digamos, a participar, el jurado, hay un integrante del jurado que también es elegido por los distintos grupos y elencos de la provincia. Este caso le tocó a Jimena González, que viene de Villahual. ¿Cuál es el total de grupos que se han anotado para participar de esta selección? Son 24 elencos que van a estar formando. Solamente hay uno, que es esto es puro cuento, que es una de las funciones de hoy, que no está dentro de la competencia porque se presentó como obra invitada, digamos. El resto de las otras 23 son las que van a estar buscando ser la representante de la provincia. ¿Y qué géneros estamos hablando? Está de lo más variado. En este caso hay varias obras infantiles, hay cuestiones de títeres, títeres para adultos también. Hay obras donde la música también tiene mucha aparición, mucha presencia. Milonga Gardera es una de las obras que va a ser la que se va a presentar en el Teatro el 3 de febrero, este jueves a la mañana, donde se hace la invitación a escuelas secundarias para que puedan acceder gratuitamente y hay otras dos o tres más donde también está muy presente la cuestión musical. Y luego el teatro más tradicional, con algunas obras de autores contemporáneos y mucha dramaturgia propia, los propios grupos haciendo sus propias letras. A la hora de evaluar por parte del jurado, digo, ¿hay alguna diferencia en cuanto a los géneros o participan todos de la misma manera? Van a estar todos, digamos, evaluados dentro de las mismas cuestiones. ¿Quién quiere decir que no va a haber grupos separados? No, no, no. ¿Cuáles son los ejes de evaluación? Porque si son tan diversos géneros, digo, ¿qué...? Evalúan en conjunto, digamos, lo que es la puesta en escena, lo que es el nivel de actuación, eso mismo, vestuario, lo que es la dramaturgia propia también. Todas esas cuestiones van a estar evaluadas, digamos. Luego el jurado tiene la libertad también, de más allá de elegir una obra ganadora, de generar algunos otros rubros, si se quiere, mejor director, mejor guión, mejor actuación. Esto está cerrado ya, ya los que participamos empiezan hoy, ya están. Ya está cerrado. Lo que podemos hacer nosotros es como ir, como público, a apoyar, ¿esto es libre y gratuito? Es con entrada, tiene una entrada de 30 pesos. Una cuestión simbólica. Es una cuestión simbólica, digamos, que es algo que queda, digamos, para la sala y para los grupos. ¿Y todo lo que es la agenda la podemos conseguir en algún lugar? La agenda completa está en el Facebook del Instituto, que es INT Entre Ríos, y bueno, muchos medios, el 11 también ha publicado en la web, digamos, toda la programación completa. Bueno, de estas 24 obras que se van a estar presentando, del 10 al 17, va a haber una que va a ser la ganadora y va a participar en el Festival Nacional. Pero hay otras menciones, decías, también del público. El público va a otorgar su premio, también el premio del público, y luego el jurado también va a tener la libertad de elegir algunas obras más, pueden ser tres, cuatro obras más, que tengan menciones para participar en otras actividades que organiza el Instituto, como es el encuentro regional de teatro, digamos, que se hace con obras de Santa Fe y de Córdoba. Así que también algunas obras pueden llegar a estar participando en ese encuentro. ¿Todo el mundo invitado a partir de la tarde, entonces? Todos invitados en las distintas salas, así que a chequear bien la programación y los esperamos. Gracias Martín. A ustedes, gracias por el espacio.